¿A qué no vas a venir ahora o qué? Si tenemos desde aquí a 15 minutos aquí esperándote y no has llegado. ¿Dónde estás? No aparece, no aparece. No viene. No viene. ¿Dónde anda pues? Lo corre a venir. Si no viene lo corre. Sí. Le toquemos. Le toquemos. Ándale pues. Ya vienes, ándale pues ahí te esperamos. Yo sé bien que estoy ahí papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Dijimos que con el blanco, ¿qué pasó? ¿Tú con el blanco? ¿No tienes que no tengo? Mira y luego vienes con huaraches. ¿Qué es eso? Yo no tengo huaraches. Me dijeron que era chingón para tocar y que... No, 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 no. ¿Qué pasó? No, qué pasó, pues no se chingadera. Esta guitarra me costó mil, patrón. No, no. Así no te queremos. ¿Todos me dijeron? ¿Hala o no? No. Papá de Meloches perdido ahora, ¿algo? No, no, no. ¿Ya vienes desde Gilroy? Venemos con una... Aquí a... Que una señorita va a cumplir años y luego tú con esa payasada. Parece que es un mono amarrado de mal fajado allá en Jalisco. No, así no. ¿Cómo voy a pagar el Uber? ¿Era mucho dinero? No, que te cobren el Uber, no me importa. ¡Adiós! Parten el pelo, aunque sea. Lo pagas con cárcel. Lo pagas con cárcel. ¡Ah, chispa! ¡Pim, plim! ¡Pim, plim! ¡Ella!